y bienvenidos a un nuevo vídeo acá estoy víctor estoy en roblo está cargando hay que esperar que cargue el tiempo está terminando de cargar y vamos vamos está cargando está cargando está cargando porque me caí que raro no me caí hay no que estoy no están la gente vamos a hacer tapas estamos jugando rompe rompiendo huesos rompe huesos a ver estamos cayendo a mí y baja 6 o menos 5 estamos acá en roblo y 227 experiencia hasta el nivel 2 allá estamos viendo está cargando porque carga tanto no tarda mucho por qué tarda tanto ya ya cargos cargados cargó cargó mucho no 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 vamos a lanzarnos adiós uy 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 me estoy cayendo me estoy arrasprando me estoy arrasprando no 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 bueno hay en tienda propiedad nada no puedo no no puedo no no puedo tienda de refuerzo no vamos a poder jugar en el lanzo ahí es el mensaje estamos viendo si llegó al mensaje volviendo me gusta esto me gusta me gusta vamos a ver rompimiento 21 no más bueno vamos a ver al jugar no me alcanzo a leer no estamos acá xd me voy a morir f estamos ahí f por f de chat me queda ahí para siempre ve 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 estamos acá ya son cuatro son cuatro y catorce y seis segundos y por 18 chicos ustedes también había normal pero yo veo cómo pasan los segundos yo voy a cómo pasan los segundos de dos en dos acá estamos de la tienda vamos a ver la tienda 10 gm 100 gm está caro yo soy papi no tengo robux no tengo robux que mal no tengo robux yo no tengo robux pobre quise estamos acá oh yo creo que me voy a ya estoy estoy cayendo estoy cayendo estoy cayendo estoy cayendo estoy cayendo estoy cayendo y y y y y y y eso casi me quitaba mis ojos vamos a vamos a andar no se puede ya me queda ahí xd ya me estoy muriendo demasiado estoy mega muriendo yo pruebo y 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 Sí, estamos llegando al lado Mamá, es que estamos subiendo un video Sí Estamos siguiendo con la... Disculpa, chicos Es que, chicos, con dareos Seguimos acá Estoy cayendo, estoy cayendo, estoy cayendo Chicos, sueldo en mi arombrito Para ver cómo... Para ver cómo se... ¿Cómo va esto del volumen? Mamá Sí No sirvió para nada Yo pensé que me iba a servir muchísimo Ese luchado Ya estamos rompiendo el fenómeno 2x Ya estamos rompiendo el 2x Ya me salió Ya estamos... Me voy a lanzar Aquí estoy Me voy al árbol Tengo una idea Me pregunto ¿Habrá algo habría? Sube, 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 sube Ay, me caí Ay, no, estoy cayendo Al infinito Y más Ay No funcionó para nada Nomás me rompí Me rompí preguesos F Pi, 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 pi Volver a jugar Ya Tenemos acá Vamos Pa' arriba Me voy a lanzar Me voy pa' arriba A ver Vamos pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Ay 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 Me estoy cayendo Pa' en mi cabeza Voy a explotar Mi cabeza Ayuda Mi cabeza Mi cabeza Se acabó el video Chao